Una sustancia tóxica que produce las bebidas alcohólicas Y que hace que nuestro cuerpo, que los vasos sanguíneos se dilate Como consecuencia, todo nuestro cuerpo arrojece Especialmente los orejas y las mejillas Otitis Orejas en los niños Rojas En este caso, vale la pena hablar de la otitis Pues es una infección del oído, especialmente común entre los más pequeños Es un té problema Es bastante doloroso Pues se produce debido a una acumulación del líquido en el oído medio Y hace que este acabe inflamándose Las orejas en los niños padecen otitis Son muy comunes, pero también existen otros síntomas Fiebre, hidratibilidad Ardor en el oído, dolor, etc Golpe o lesión Aunque es una de las cosas más evidentes por las que nos calientan las orejas O suponen las orejas Vale la pena mencionar Que una lesión en el oído externo podría provocar inflamación o enriquecimiento Ardor, otras molestias Se puede ocurrir en los siguientes casos Perforación de una oreja Golpe, arañazo, quemadura, picadura de insecto Síndrome de la oreja roja Este problema se asocia a un desorden muy poco común Que produce una sensación de ardor en parte exterior de la oreja Tanto en la punta como en el lóbulo Y que a su vez hace que esta enrojeza y pueda llegar a hincharse Las causas de este problema están relacionadas con dolores de cabeza intensos y de poca duración Cambios hormonales Los cambios hormonales producidos por el embarazo, la menstruación o la menopausia Pueden dar lugar en ocasiones a que nuestras orejas se enrojezcan Igual que puede ocurrir con otras partes de nuestro cuerpo Esto es un efecto secundario de la acción de las hormonas Y también puede producir debido a un desequilibrio hormonal Asociado a la tiroides Aunque es menos común Estoy grabando con mi nuevo celular Y yo no quiero ver la velocidad Y como es esta cuestión Parece que estoy sexy Parece que hago Pero vamos a ver chicos Que esto si es mal Eso, les contaré otro tema de mi celular Al tema chicos Esto es muy interesante Realmente eso es muy interesante Este celular está bien igual de otro Bueno, hay lo que son teorías Lo que es Pues si te están hablando mal Si te calientas la oreja derecha Si te escuece las que se Digo, si te calientas la oreja izquierda Hay varias teorías que dicen que Una persona te está hablando mal Aquí en Bolivia creo que es muy común Es no sé cómo es en tu país Pero científicamente Y bajo, pues, de los hormonas Como ya vimos en el video Hay, pues, varias condiciones en que tu cuerpo puede sufrir cambios La autitis El Cambios hormonales El clima Alguna afición Algún bichito, ¿no? Y entonces Como dije en el video Puede ser causado por eso Y nada chicos Espero que te gustó Esta es la segunda parte Yo lo voy a hacer Yo creo en segunda parte Porque Se le trae mucho mi compu Así que chicos Espero que te gustó Si te gustó Like Y vamos con la parte final La parte me encanta Orejitas calientes Orejitas calientes Orejitas calientes Mis orejitas Están calientes Porque será U Somos bebés con orejitas Y Cuerpito calientito Lo chave Tú Lo che Che Yo Mi orejita está mal Lo chave Tiene la parte Tiene la parte Tiene la parte Gracias.